XEH catorce veinte la la vallenata mayor la vallenata mayor Si en la calle o en tu casa te pregunta ¿Qué estación de radio escuchas? Tú contesta XEH catorce veinte andología vallenata todo el día todo el día escuchas la pionera de la música vallenata en Iberoamérica somos XEH catorce veinte antología vallenata transmitimos desde el edificio latino piso veinte en el mero corazón de Monterrey cinco mil watts de potencia cinco mil watts de poder vallenato veinticuatro horas con la música que a ti te gusta XEH catorce veinte lo más grande pertenecemos a la máxima audiencia en medios grupo Radio Centro Monterrey